Hola amigas y amigos de Noray Terapia Emocional Hoy es sábado, muy tempranito vamos a bucear y bueno, voy a hablaros de una nueva estructura del grupo del abatimiento, la estructura Star of Bettingen o Estrella de Belén también conocida como leche de gallina que es una estructura vinculada a los traumas a las situaciones vividas de manera traumática ya sean físicas, emocionales, mentales, espirituales esta estructura se refiere a aquellos aspectos conscientes o inconscientes que se vinculan a situaciones de impacto emocional alto que desestructuran al sistema energético, emocional, mental de la persona y que luego no llegan a estructurarse de nuevo estos traumas no quedan integrados y sanados quedan pendientes y pueden estar en el pleno inconsciente y olvidados y activarse en un momento determinado de la vida o pueden estar plenamente conscientes y activarse diariamente o cada vez que se escucha una noticia o se vive una situación esta estructura puede llegar a ser muy limitante en algunos aspectos de la vida de las personas y puede llegar también a influir mucho sobre la vida familiar o la vida laboral o la vida personal porque se irradia esta energía y bloquea acciones, actividades actitudes necesarias para la vida cotidiana la esencia floral va a ayudar a hacer conscientes los traumas a veces pasa en consulta que la persona empieza a recordar o a soñar situaciones que no sabe si son reales o no que piensa que puede haber sido vivido en la infancia estamos hablando sobre todo de abusos y también la esencia va a ayudar a, digamos, reestructurar el sistema energético, emocional, mental para integrar la vivencia traumática no es olvidar, pero sí es integrar e incluso llegar a comprender el aprendizaje que puede haber detrás de todo ello es una esencia que ayuda, pero que también moviliza mucho y como siempre os digo, la mayoría de las veces va a ir acompañada de otras esencias florales para trabajar otros aspectos como pueden ser el resentimiento, la ira, la autoestima baja o los miedos una nueva estructura, estrella de Belén, Star of Betelgen una nueva esencia floral y una nueva mini clase sobre el mundo de la terapia floral ya sabéis, tenemos cursos, formaciones online y presenciales cortas y largas y mucho material en nuestra página web www.terapiafloralnorai.com nos vemos en un próximo vídeo hasta luego ¡Gracias! 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 ¡Gracias!